Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. Volumen 3. CH. Un revisado nota del autor. Entonces, después de mi larga pausa en esta historia, decidí volver a trabajar en el comienzo del volumen 3. También entiendo que el volumen 2 fue un gran desastre, y que no debería haber incluido a Katsuki y todas las inserciones como a Sur. Chicas de Carril. Me aseguraré de hacer lo mejor para el volumen 3. De todos modos, algunas partes de este capítulo seguirán siendo las mismas, pero otras se reelaborarán por completo. Pasas. El corazón de Chirou saltó de alegría. Puede que el tiempo no haya pasado en su mármol de realidad, pero la idea de que había pasado un año en el reino del hombre pesaba mucho en su conciencia. Debería tener 14 años. Chirou no recordaba su cumpleaños, pero hacer un seguimiento de cada invierno era simple, un método utilizado durante la Edad Media para contar su edad. Después de un año en el reino del hombre, Chirou finalmente regresaba. La puerta de entrada frente a él permaneció anclada a pesar de que la emoción de Chirou le impedía concentrarse por completo en ella. Había desarrollado su habilidad con Cell Redge hasta el punto de que incluso un ataque masivo de The Wizard Marshal tendría dificultades para destruir el puente. Después de todo, querían que sobreviviera lo suficiente en caso de que Chirou se encontrara con oponentes más poderosos que él. Lo cual estaba a la par del curso de lo que había pasado durante la mayor parte de su vida. A diferencia de la mayoría de sus otras naves, Chirou confiaba en que al menos podría sobrevivir a algunos ataques del Unulupade. Entonces, ¿por qué querías que me anclara a este punto específico exactamente? Chirou recordó que Cell Redge le dio las coordenadas para anclar su punto de salida. Era más profundo de lo que originalmente pretendía, estando ligeramente fuera de la superficie del Reino del Hombre. Estaba prácticamente a mitad de camino entre la rama del Árbol del Mundo y el Reino del Hombre. Hay un artefacto allí. Algo que te ayudaría a lograr tu objetivo. Cell Redge tarareó. Mientras inspeccionaba la textura de la superficie de este mundo, se había topado con un artefacto muy familiar, uno que era común en muchos reinos que había visto. Creo en tu habilidad. Puedes encontrarla. Chirou tomó en serio el consejo del poderoso apóstol. Si Cell Redge realmente consideraba que este artefacto era útil, localizarlo debería ser su primera prioridad al regresar. Informar a sus amigos que estaba vivo podría hacerse en un momento posterior. Chirou se estremeció un poco. Por un segundo, recordó cómo reaccionaría Rin si descubriera que tenía la intención de priorizar su objetivo sobre sus amigos nuevamente. Pero en realidad, estaba haciendo esto exactamente por el bien de sus amigos. Gracias, no tendría esta oportunidad si no fuera por ti. Cell Redge abrió un ojo para mirar a su último alumno. No tenía intención de ser el mentor del chico fuera del viaje dimensional, pero su ética de trabajo, combinada con su creatividad en el uso de las herramientas a su disposición, era una perspectiva tentadora. Pero eso fue para otro momento. Regresaría de vez en cuando para ver cómo estaba el niño, y tal vez algún día volvería a pedir su ayuda. Si te metes en problemas, llámame. Rin nunca me perdonaría si dejara morir a su novio antes de que ella misma te matara. Chirou se congeló. Había olvidado que Cell Redge también le estaba enseñando a Rin cómo atravesar el multiverso. Eh, encontraré una manera de compensarla. Más te vale. Cell Redge asintió hacia él. Buena suerte en la búsqueda del artefacto. Lo necesitarás. Lo que no mencionó fue que el artefacto estaba custodiado por un monstruo. Uno que actualmente estaba fuera del alcance de Chirou. No importa. El chico había sido estudiado por él durante un corto tiempo, no sería exagerado decir que con suficiente tiempo e intentos, Chirou eventualmente vencería al monstruo. Aún así, sería una buena broma gastarle al chico. Con la pequeña travesura en mente, Cell Redge sonrió mientras saludaba a su último alumno, que había atravesado el portal. Bien, ahora que su mentoría había terminado temporalmente, era el momento. Relajarse. Cell Redge miró el mundo de Unlimited Vlade Works. Voy a disfrutar este lugar solo para mí. Espero que a Chirou no le importe si me instalo aquí. Oh chico, él iba a ordeñar cada pieza de valor que pudiera sacar de este lugar. Por un lado, era una batería de maná autoregenerable capaz de soportar una subdimensión completa. No solo sostenía todo el espacio, sino que también proporcionaba la energía necesaria para mantener el número casi infinito de fantasmas en su interior. Si ese no fuera un recurso que Cell Redge explotaría, entonces no calificaría como mago. Bah. Chirou estaría bien con eso. No es como si creara armas a partir de mi investigación. El niño realmente lo haría. El ancla detrás de Chirou se dispersó una vez que salió. No tenía más sentido mantenerlo allí, ya que su cuerpo físico, al que estaba atada su alma, era suficiente para actuar como un ancla que conectaba un Unlimited Vlade Works con el reino del hombre. El suelo debajo de él se sentía diferente en comparación con los campos que fluyen suavemente de este mundo. Era un terreno rocoso, combinado con la atmósfera que lo rodeaba. Chirou hizo algunas conjeturas sobre en qué lugar terminó. Era probable que fuera un complejo de cuevas tan profundo bajo tierra. Incluso cuando reforzaba sus ojos, no había rastros de una fuente externa de luz que pudiera usarse para iluminar la oscuridad. La única fuente de luz provenía de los brillantes circuitos de prana que suministraban energía a sus ojos. Con un movimiento rápido, invocó una espada emisora de luz. Brillaba azul, iluminando el área a su alrededor. El túnel subterráneo era pequeño, lo suficientemente pequeño como para que cupieran cinco personas una al lado de la otra. Chirou colocó su mano en la pared y la trazó. Sus ojos se abrieron al ver que su hechizo más poderoso no lograba trazar el área a su alrededor. Solo devolvió una pequeña área a su alrededor, una pequeña fracción de lo que era capaz de hacer antes. Imposible. ¿Se han debilitado mis habilidades? No. Acababa de trazar una espada, y era tan simple como siempre. Cambiando al modo de alerta máxima, Chirou caminó por los túneles a un ritmo lento, observando cada rincón y grieta con sus ojos reforzados. Cada veinte metros más o menos, trazaba el espacio a su alrededor. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué era este lugar? Las preguntas llenaron la mente de Chirou mientras caminaba por el sistema de cavernas. Selrach estaba arreglando una mesa llena de notas y otras pertenencias cuando Chirou volvió a aparecer en su mundo. ¿A dónde me enviaste? Parece que no puedo usar mi hechicería correctamente. A decir verdad, Chirou estaba bien aprendiendo sobre el espacio por su cuenta. Acababa de entrar en su cánica de realidad para recoger algo de comida. En las muchas horas que pasó viajando, no se había encontrado nada comestible. Solo rock, rock y más rock. ¿Qué más has notado? La firma mágica de la cueva está fuera de los gráficos. Tiene sentido que la distancia a World Branch afecte tu entorno y tu nave. Es la única razón por la que puedo pensar, ya que no hay hechizos activos en el área, solo el maná pesado. Atmósfera. Selrach sintió. De hecho. Estás casi en la frontera entre el reino humano y la rama mundial. Los conceptos y la magia de esta área comienzan a volverse inestables a medida que avanzas. Entonces, ¿por qué mis proyecciones no se vieron afectadas? Las habilidades de rastreo de Chirou se vieron afectadas, pero producir las armas de su cánica de realidad no se sintió más difícil de lo normal. Porque son manifestaciones de tu alma. No están conectados con el mundo fuera de la historia que copiaste con ellos. Piénsalo de esta manera, cada hechizo que lanzas es un producto de tu odio el maná del mundo. Cuanto más poderoso el maná del mundo es, menos control tienes sobre el hechizo porque estás manejando una fuerza desequilibrada. Chirou había pensado en esa posibilidad, pero había demasiado desconocido para él como para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿por qué no puede funcionar mi trazado? Apenas puedo analizar el área. Sus composiciones no son nada especial, pero sus conceptos se han vuelto, vagos. Casi como si fueran casi irreconocibles, pero aún puedo identificar que son rocas. Selrech sintió que la mirada de Chirou se fijaba en él. Estoy algo familiarizado con los conceptos, pero esta es la primera vez que me pierdo. Chirou había usado una buena cantidad de armas conceptuales en su vida anterior, pasando horas estudiando y aprendiendo a usarlas desde su cánica de realidad. Los puso en aplicaciones, muchas de las cuales atrajeron la atención no deseada de los magos de Clock Tower. Afortunadamente para él, memorizarlos fue fácil y la prueba se quemó para evitar filtrarlos. Ayudó que su mente se hubiera acostumbrado a absorber cantidades increíbles de información. Un efecto secundario de analizar constantemente objetos tan complejos como nobles fantasmas. Bueno, eso era de esperar. Los conceptos se vuelven más complejos cuanto más cerca están de la raíz. El hecho de que aún puedas reconocerlos es impresionante. Selrech asintió hacia él. Si hay alguien que podría encontrar ese artefacto, eres tú. Así que continúa, entrena tus habilidades en esa capa y te sorprenderás una vez que regreses a la superficie. Chirou se fue a preparar algo de comida. Le iba a llevar un tiempo explorar el lugar y encontrar una fuente de alimento no había tenido éxito hasta el momento. Pasó un mes antes de que Chirou se encontrara con signos de vida consciente. Estaba cosechando una flora desconocida en el área, una especie de planta que vivía en las oscuras y lúgubres cavernas subterráneas. Chirou tenía la intención de estudiarlo y ver si podía incorporarlo en sus platos. Chirou trazó la planta brillante mientras caminaba por una arteria más grande de la red de cuevas. Había estado en este corredor durante la última semana con la esperanza de encontrar una intersección que se bifurcara a otra sección. En el fondo de su mente, se estaba formando lentamente un mapa de las cavernas. Sobrevive únicamente con maná. Al igual que los cristales de maná que iluminaban las cuevas, la reserva de maná que contenía era impresionante. Que la vida encontrará un camino en un lugar tan oscuro y lúgubre mejoró un poco su estado de ánimo. Esa no era la única cosa por la que Chirou estaba feliz. La información que le devolvió no fue del mismo grado que antes. Solo una breve ráfaga de información sobre la composición de la planta. Pero fue suficiente para saber que su rastreo estaba mejorando lentamente en la capa caótica en la que se encontraba. Rápidamente, Chirou comenzó a enumerar las posibilidades para las que podría usar la planta. Regeneración mágica. Amplificador de hechizos. Tendría que aprender a propagarlos si quería iniciar una granja en su mármol de realidad. Además de entrenar su hechicería, Chirou también había trabajado en sus sentidos. Sin amenazas aparentes, había optado por cerrar los ojos durante periodos de tiempo para entrenar su audición y su conciencia espacial. Sin ninguna amenaza alrededor, Chirou rápidamente se aburrió mientras exploraba. Para pasar el tiempo, tiraba piedras y escuchaba los ecos como una forma de entrenamiento. El sistema de cavernas vacías aumentaba el sonido y Chirou leía la resonancia rebotada. Ayudó que su nariz y sus ojos no fueran útiles en los túneles cerrados, lo que permitió que sus oídos se desarrollaran por sí mismos. Aunque el entrenamiento no fue tan fácil. El pie de Chirou chocó contra una roca que sobresalía, perdiendo el equilibrio y cayendo de cara al suelo. Afortunadamente, acunó la planta y evitó que fuera aplastada girándose de lado mientras caía. Tal vez debería mantener los ojos abiertos en su lugar. Chirou suspiró mientras se volvía a poner de pie. MMM. Chirou se congeló cuando su nariz captó un olor. Olfateó de nuevo para asegurarse. Se fue. Fue su imaginación. Chirou repitió la acción nuevamente. Su nariz captó un tipo diferente de energía de la planta que sostenía. El olor era solo un rastro, casi imposible de captar incluso con la sensibilidad de su nariz a la magia. Con un golpe, almacenó su nueva especie de planta en un Limited Bloody Works. Durante unos minutos, Chirou deambuló por el área para rastrear la fuente. Una vez que descubrió la dirección general, rápidamente se puso en marcha por el túnel. Como precaución, Chirou se detenía cada 100 metros para rastrear su entorno. Su capacidad de rastreo había mejorado ligeramente en el entorno caótico de Mana, pero no estaba ni cerca de su antiguo rango. Aún así, Selrich le aseguró que poder lanzar habilidades en esta capa mejoraría su control en una capa con menos densidad. El rastro lo llevó a un gran agujero que se abría a la capa superior. Con un poco de refuerzo, Chirou escaló las paredes de roca y subió al siguiente piso. No había duda al respecto, el olor se estaba volviendo más fuerte. Chirou no pudo evitar esperar lo que encontraría. El último mes le había puesto los nervios de punta y quería algo nuevo. Estudiar plantas no era su especialidad, pero era una de las pocas cosas que podía hacer para pasar el tiempo. Después de unos minutos de correr, los oídos reforzados de Chirou captaron un sonido familiar. Armas más particularmente, espadas. Rápidamente saltó a un túnel que se bifurcaba y se abrazó a la pared. Chirou pegó su oído a la pared, escuchando las pequeñas vibraciones que eran audibles con su oído reforzado. Era difícil de leer al principio, pero a medida que la fuente se acercaba, las vibraciones se convirtieron en el ritmo familiar de alguien corriendo. ¿Pero por qué? Chirou no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Los ecos viajaron a través de las cavernas mucho antes de que llegara la fuente. La respiración pesada y los pasos en pánico llegaron a los oídos de Chirou mientras se abrazaba a la pared para minimizar su silueta. El olor a sangre llegó a su nariz, poniendo a Chirou en alerta máxima. La persona, un hombre, pasó corriendo junto a él mientras cojeaba sobre una pierna sangrante. No llegó lejos. Cuando la persona cayó al suelo, lo primero que hizo fue darse la vuelta y mirar algo detrás de él. Chirou inmediatamente asumió algunos escenarios. Cualquiera que sea la amenaza que lo perseguía, no estaba produciendo ninguna presencia física, o de lo contrario habría captado las vibraciones, ni registró un olor en su nariz. Eso lo llevó a algunas posibilidades preocupantes. No tiene sentido sentarse aquí a ver cómo se desarrolla. Chirou se lanzó hacia adelante en la línea de fuego, mirando hacia adelante para ver a qué tipo de enemigo se enfrentaba. La antorcha que cayó iluminó levemente el sistema de cuevas, un bienvenido respiro de la oscuridad a la que Chirou se había acostumbrado. Varias bestias sombrías sobresalían del túnel, casi indistinguibles en la oscuridad, solo captadas por la vista reforzada de Chirou y la tenue luz del fuego. Eran incorporeos, lo que solo significaba que Chirou podía enfrentarlos con magia. Sigue el rastro. Se trazaron y dispararon espadas simples con el concepto sagrado impreso en ellas. Las sombras los esquivaron con una agilidad que sorprendió a Chirou. Rápido. Eran increíblemente rápidos. Chirou chasqueó la lengua cuando un pequeño complemento de armas de apoyo se materializó a su alrededor. Los impulsos pasivos combinados con el refuerzo le permitieron esquivar el ataque de la primera sombra. La segunda sombra saltó sobre él justo después, Chirou girando hacia un lado para apuñalar un arma sagrada en su costado. Se volvió hacia él con rabia y se lanzó en la dirección opuesta a la persona caída con ambas sombras persiguiéndolo. Necesitaba alejarlos más antes de hacer todo lo posible. Con su velocidad, Chirou lucharía por realizar múltiples tareas entre protección y ataque. Hacer ambas cosas al mismo tiempo sería difícil. Chirou flexionó los dedos en preparación. Chirou vio a las bestias de las sombras desintegrarse en partículas oscuras una vez que terminó de lidiar con ellas. Por alguna razón, se transformaron en entidades físicas cuando lo atacaron, una debilidad que usó para eliminarlos. Ahora que se había solucionado el problema principal, era hora de regresar. Cuando Chirou regresó, encontró a la persona desmayada en el suelo. Tras una inspección más detallada, el extraño ni siquiera era tan viejo. Su físico lo hacía parecer mayor a primera vista, pero el rostro del joven solo podría haber sido unos años mayor que él. Chirou frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo un adolescente mayor que él todo el camino hasta aquí? Rastrear el resto de sus pertenencias no ayudó, ya que no dieron una pista de por qué estaba vagando tan profundo. Eran solo herramientas genéricas que no estaban fuertemente ligadas a la historia del niño, compradas en alguna tienda en la superficie. Trazó el área circundante y encontró un bolsillo seguro para esconderse. Chirou recogió al niño inconsciente y lo llevó allí para esperar hasta que se despertara. Cuando el niño se despertó, lo recibió el olor a comida. Parpadeó con cansancio, arrastrando los pies desde su posición sentada para mirar a su alrededor. Chirou notó que su carga se despertó y sirvió un poco de sopa en un tazón de madera a su lado. Había cocinado estofado después de la pelea, mientras el extraño dormía por consideración a su situación. Su rastreo mostró que el niño tenía quemaduras musculares después de correr durante mucho tiempo. Ocupado escapando de las sombras, sin duda. Pero fue una oportunidad para aprender sobre su situación actual. Chirou había rastreado el cuchillo que llevaba y llegó con un montón de información. Por un lado, fue forjado en una ciudad. Uno cuyo nombre no conocía. El cuchillo era relativamente nuevo, solo se había usado durante un año. En ese momento, había cortado una cantidad de monstruos y bestias que Chirou no conocía. Nueva especie y nueva ciudad, de la que solo el forastero conocía. Chirou le entregó el tazón de sopa al otro chico, quien se apresuró a lamer la deliciosa comida. Lo había esperado, ya que el hambre era el enemigo después de un día largo y agotador. Una porción no fue suficiente y Chirou volvió a llenar el tazón unas cuantas veces más hasta que el extraño se llenó solo. Aún así, no tenía idea de por qué las lágrimas corrían por el rostro del niño mientras comía. Supongo que podría ser porque sobrevivió un día más en este lugar infernal. Chirou admitiría que el sistema subterráneo que encontró no era habitable de ninguna manera, y mucho menos sobrevivía si no tenía recursos. Chirou trató de iniciar una conversación una vez que el adolescente terminó de comer hasta saciarse. Entonces, ¿qué hace alguien como tú aquí? Solo para que el extraño se detuviera y lo mirara sin comprender. Las siguientes palabras que salieron de su boca fueron una pregunta en un idioma que Chirou no hablaba. Esto iba a ser un problema. Chirou rápidamente agarró la vieja antorcha que usaba el extraño y comenzó a raspar el suelo de la cueva. Hizo un dibujo que apenas se parecía a una cueva con una persona bajo tierra seguida de una flecha que conducía por encima del suelo a una casa. Con suerte, se entendería como una pregunta si el chico podría sacarlos. Su respuesta fue un asentimiento, por lo que Chirou suspiró aliviado. El adolescente captó el alivio palpable, quien de repente notó que la cueva estaba iluminada a pesar de que su antorcha se había quemado. Miró a su alrededor y vio la espada brillante que Chirou había trazado. Chirou no quería mostrar su habilidad y eligió el arma para actuar como parte de su historia de tapadera una vez que abandonó las cavernas subterráneas. Chirou terminó el resto de la sopa restante, ansioso por dejar el mundo subterráneo en el que había estado atrapado. Mientras comía, el otro chico rebuscó en su bolso antes de sacar una hoja de papel gruesa. Lo desdobló, mostrando un mapa dibujado a mano del sistema de cavernas. Chirou se congeló. El chico era cartógrafo. Estaba haciendo un mapa de las mazmorras. Chirou dejó de comer y se deslizó hacia el lado del chico mayor. El adolescente parpadeó cuando se apoderó del mapa y Chirou comenzó a verter el contenido. La mitad de la página estaba vacía, pero eso no era lo que buscaba Chirou. Iba a usarlo como referencia para dibujar su propio mapa de memoria. Todo lo que necesitaba era el formato que usaban los lugareños para que lo entendieran. Chirou estaba familiarizado con los mapas, pasaba horas en ellos para planificar sus misiones. Todos eran iguales, aparte de como los mapeadores detallaron las características del terreno. Chirou agarró la antorcha y se ensució los dedos con los bordes carbonizados antes de dibujar su propia interpretación de su mapa mental, superponiendo los múltiples pisos y áreas en las que había estado. Una vez que terminó, marcó la posición en la que se encontró con el extraño con dos figuras de palitos. Al darse cuenta de lo que había hecho, el otro adolescente trabajó rápidamente en su último mapa, dibujando carboncillo para mapear su propia memoria de las cuevas. Ambas piezas hicieron click. Chirou sonrió. Puede que no se entiendan, pero podrían conversar con imágenes. El adolescente mayor negó con la cabeza cuando Chirou señaló un túnel mientras levantaba una ceja. En su mapa, conducía a una gran área en blanco etiquetada con algunas palabras que Chirou no podía leer. Entonces, ver esta reacción significaba que no quería explorar el área por delante. Chirou se mantuvo en silencio y asintió, pero en silencio guardó una nota para volver más tarde. Era muy sospechoso, especialmente con el maná altamente activo en el área. Chirou parpadeó y se detuvo. Detrás de él, el extraño sonrió. Sabía exactamente por qué. Una brisa. Uno pequeño, pero una brisa, no obstante. El movimiento del aire reveló que estaban cerca de la cima. Para Chirou, fue la salvación. Unas horas más tarde, salieron a la luz del sol. Chirou cayó de rodillas y disfrutó del cálido sol, agradecido de sentir su reconfortante calor después de pasar semanas debajo. Las cuevas no proporcionaban calor ya que no había ninguna fuente de calor. Su celebración fue interrumpida cuando su compañero le tocó el hombro. Chirou lo miró solo para ser recibido por un dedo apuntando hacia arriba. Una vez que lo hizo, entendió por qué. Todavía no estaban afuera. El espacio en el que se encontraban era una especie de mundo subterráneo con un cristal que brillaba en el techo, irradiando la atmósfera brillante y cálida que Chirou pensó que era el sol. La vista lo engañó, con el suelo cubierto de tierra y hierba, junto con árboles esparcidos por toda el área. Pero por alguna razón, había un pueblo de edificios de madera en la distancia. Su guía comenzó a imitar algunas acciones, como llevar un escudo y apuñalar con una espada mientras señalaba al pueblo. Los últimos fueron un pulgar hacia arriba, el signo universal para el bien, y entrelazando los dedos al lado de su cabeza mientras estaba inclinado, dormir. Una zona segura. Un pueblo fronterizo construido hasta aquí abajo. ¿Qué estaba haciendo la gente para que fuera necesaria la necesidad de un asentamiento tan lejos en un territorio peligroso? Las preguntas de Chirou aumentaron. Arno, de 18 años, llevó a su salvador a la ciudad fronteriza. Después de recorrer media semana de pisos, finalmente había regresado. Vivo. Mapear el subsuelo era un trabajo peligroso que solo realizaban los más desesperados y experimentados. Desesperado, porque tenía la tasa de bajas más alta, incluso más alta que la de los aventureros que exploraban en busca de tesoros. Con experiencia, porque solo los mejores sobrevivieron durante años. Arno solo había comenzado este año. Había aceptado los riesgos, pero no los había tomado en serio hasta que se topó con las bestias de las sombras. Debería haber estado muerto. Así que se sorprendió cuando se despertó con un chico más joven que él. Cabello rojo, ojos dorados y con un tazón de comida preparado para él. Era como si viera un ángel, y una vez que probó la comida, estuvo seguro de que estaba muerto. Tal comida celestial solo podría existir en los cuentos de hadas. El resto de sus recuerdos eran un genio. Su intercambio subterráneo, y como el niño debe haber sobrevivido durante años, si tenía un conocimiento tan extenso de varios otros pisos, que Arno sabía que no estaban siendo explorados por aventureros. El propio Arno estaba explorando unos pocos pisos por debajo del alcance de los grupos de aventureros más fuertes. Sin embargo, el chico que conoció dibujó más mapas que él, y de manera experta. Lo estaba volviendo loco. Ni siquiera los grupos de rango S en norte estaban explorando a esta profundidad. Sin embargo, este chico no parecía perdido. Caminó con confianza, solo leyó sus mapas una vez para comprender dónde estaba la salida. Lo que planteó la pregunta. ¿Qué tan fuerte era este niño? Arno no era un aventurero, pero la espada mágica que llevaba el niño no era menos magnífica que las otras que veía en los mejores aventureros. Un tesoro, un regalo, daba igual. El chico lo salvó, y Arno haría todo lo posible para ayudarlo. Lo primero que hizo Arno fue dirigirse a la estación del gremio que operaba en el pequeño pueblo fronterizo. El asentamiento se estableció como un puesto de avanzada seguro para las partes que arriesgaron el punto de exploración más profundo. Aquí, los mapeadores como él vendían su información a fiestas por dinero. No tenía mucho sobre él, pero los mapas que tenía, más los que copió del chico, serían una suma muy considerable. El chico pelirrojo lo miró confundido cuando le indicó que se quedara a un lado mientras se dirigía al centro. Algunos aventureros en la estación del gremio ya estaban regateando con otros cartógrafos cuando Arno entró con una pila de rollos grandes, atrayendo la atención de compradores interesados. Tengo mapas que van desde los pisos 56 e inferiores. La oferta comienza en cero. Arno iba a hacer que todos ofrecieran por ellos. Shiro observó los eventos frente a él. Al principio, la gente conversaba en voz baja después del anuncio. Cuando nadie se le acercó, desplegó el primer mapa. Algunos aventureros se acercaron y estudiaron el mapa. Estaba, vendiendo los mapas. Shiro entendió el valor de un mapa, especialmente cuando se encontraba en territorio inexplorado. La gente debe dudar en confiar en sus palabras. Lo que significaba que las estafas prevalecían aquí. Pasó un cuarto de hora y solo se habían vendido dos mapas. El chico mayor regresó con una expresión abatida, a lo que Shiro lo consoló con una palmadita en la espalda. Una hora más tarde, los dos se instalaron fuera del pueblo cerca del bosque. La zona segura no tenía noche ya que estaba iluminada por los cristales brillantes, por lo que dependía de las personas cuando dormir. Después de turnarse para dormir, Arno reanudó su viaje de regreso a las capas superiores y, finalmente, a la cima. El viaje no fue tan exitoso como esperaba Shiro. Antes de salir de la zona segura, él y Arno, después de un breve intento de aprender los nombres de los demás, se etiquetaron en un grupo de asalto que regresaba. Shiro lo observó con interés como un grupo completo, de 100 o más, se congestionaba mientras los luchadores los rodeaban. Para evitar llamar su atención, Shiro logró comprar una capa de color marrón claro similar a las demás. Escondió su físico y su arma lejos de miradas indiscretas. Shiro no estaba preparado para lo que vino después del límite de la zona segura. Su estancia bajo tierra había sido relativamente aburrida. Qué equivocado estaba. Era como otro mundo. Arno vio a Shiro Voki abierto ante las gigantescas raíces que se arrastraban a su alrededor mientras el grupo caminaba a través del denso follaje de alguna jungla. Tal era la geografía del abismo. Una mezcla de varios biomas diferentes en cada capa. Los aventureros exploraron cada capa en busca de tesoros y aventuras. Tanto, que una ciudad entera creció alrededor de la entrada del abismo para ayudar y prosperar con la popularidad de la región. Shiro, en el último mes, solo había estado explorando las ramas subterráneas de la sexta capa. Era evidente para él ahora que no había llegado a la capa principal, porque significaba toparse con otra biodiversidad local. Dicha biodiversidad varió desde inofensiva hasta altamente peligrosa. Caso en punto. Shiro se agachó junto con el resto del grupo cuando un gran ave trató de eliminarlos. El monstruo debe haber asumido presa fácil, si no fuera por el repentino aluvión de ataques de arqueros y magos que rodeaban al grupo. Shiro se preparó debajo de la capa en caso de que ocurriera un accidente. Cuando ninguno lo hizo, Shiro aún mantuvo una mano cercana en su espada. A pesar de lo capaces que eran los grupos de aventuras, estar rodeados de tanto peligro significaba que un error conduciría a la pérdida de vidas. Shiro no quería llamar la atención, pero intervendría si fuera necesario. Cuando llegó la siguiente zona segura, Shiro estaba preparado. Usando imágenes, Arnold explicó que el viaje a la superficie estaba dividido en segmentos. Hacen viajes largos, luego pasan algún tiempo descansando en cada zona segura a lo largo del camino. Las zonas seguras se crearon como una opción de retiro para los aventureros en esa capa, un lugar donde los herreros pueden arreglar sus armas, reabastecerse de pociones y vender sus carromleros. Por lo general, las zonas seguras tomaban la forma de un asentamiento en alguna posición defensiva, pero otras iban desde claros vacíos hasta cuevas ocultas. Para evitar un contacto prolongado con los demás, Shiro se separó para hacer su propia fogata. Mientras Arno intercambiaba algunos ingredientes, exploró el área circundante y recogió los materiales comestibles que rastreó. Cuando Arno regresó, encontró a Shiro tarareando una melodía mientras calentaba un poco de carne exótica condimentada con verduras insuales. Por alguna extraña razón, parecía emocionado por eso. No todos los días Shiro podía probar nuevos ingredientes. Arno, por otro lado, dudaba en probar la comida gastada. Si bien el abismo era una fuente de riquezas, también era extremadamente peligroso. Era una regla arraigada en todos los exploradores, no confiar en los ingredientes y materiales recolectados. También dio paso al trabajo de evaluación, en el que los expertos de Abyss siempre tenían una gran demanda para revisar y estudiar todos los hallazgos relacionados con Abyss. Shiro le ofreció algo de la vida silvestre a Sada que encontró, lo que Arno negó. En cambio, se decidió por los cortes de carne y pan que había negociado, mientras le daba la mitad de Shiro. El niño estudió la comida con ojo crítico, sin saber que su vista especial era desglosar los componentes y la historia de la comida. Después de una breve inspección, Shiro negó con la cabeza y devolvió la ofrenda. Luego, rápidamente metió un bocado de carne en la boca de Arno. Shiro no iba a dejar que nadie comiera esa basura. La comida que le vendieron a Arno estaba casi al final de su vida útil, apenas comestible para sus estándares. Arno, que había comido algunos cortes de sus compras, casi se atragantó cuando la carne fresca se deslizó por su garganta como un líquido. Era suave, delicado y lo suficientemente jugoso como para masticarlo cómodamente. Mientras el niño flotaba fuera de su mundo, Shiro comenzó a atrapar la comida negociada. Lo necesitaría más tarde como cebo para otros animales salvajes. Era seguro decir que Arno no intentó negociar después de la aparente experiencia de Shiro en la cocina clandestina. El desastre ocurrió cerca del final de su viaje. Contrariamente a las expectativas de Shiro, cuanto más cerca de la superficie, no significaba que era más seguro. El entorno se volvió más seguro, pero los monstruos no. Y que las zonas seguras no eran exactamente seguras. Eran solo lugares a los que las criaturas del abismo no deambulaban. Normalmente, Shiro se despertó cuando su cuerpo sintió peligro. Cerca de él, Arno levantó una ceja cuando se levantó de golpe. Shiro escaneó la pequeña cala. Hasta el momento, las otras partes no han notado la amenaza. Los civiles estaban aún peor. La mayoría de ellos seguían descansando, mientras que una cuarta parte de los combatientes asignados al destacamento de guardianes hacían una vigilia perezosa. Shiro volvió a oler el aire. Había un olor a mana en el aire. La fuente estaba cerca, muy cerca. Era probable que el perpetrador hubiera logrado colarse dentro de la pequeña cala en la que acampaban los cien nomás viajeros. Prana infundió lentamente sus ojos, activando mana Sigt. El mundo cambió de color, cambiando a matices sin nombre y vistas desconcertantes. La perspectiva mágica le permitió ver a las criaturas invisibles que lentamente rodeaban el campamento. Uno estaba a unos metros de ellos, mirando directamente a Shiro una vez que se puso de pie. Shiro tenía dos opciones aquí. Dos fantasmas nobles eran capaces de desactivar la invisibilidad. Ruller Breaker o Gaedear. Ruller Breaker podría estar oculto, Shiro retratando la invisibilidad de la criatura fallando como un accidente. Pero en un combate prolongado contra una amenaza desconocida, el corto alcance dificultaría su habilidad. No solo eso, sino que la idea de dejar que otros se defendieran solos le dejó un sabor desagradable en la boca. Lo que lo dejó para usar Gaedear. Arruinaría su cobertura, pero le permitiría hacer que el camuflaje mágico fuera ineficaz para los demás. La vista de él balanceando la lanza contra un monstruo que apareció de la nada provocaría una reacción inmediata del resto. Con esa decisión tomada, solo había una cosa que hacer. Shiro trazó la hermosa lanza roja, moviendo la gran arma de un brazo a otro con el aplomo y el control que solo un maestro podría hacer. El movimiento repentino llamó la atención de numerosos aventureros, que miraban sorprendidos que el portador no era mayor que un niño. Una trampa, ya que estaba usando la habilidad de Dermu y Doaduibne para maniobrar el arma demasiado grande para su propia forma. Solo le tomó un segundo balancear la lanza a una velocidad increíble antes de arrojarla desde el eje. Directo a la cabeza del monstruo que finalmente alcanzó su alcance. La sangre de color azul de la criatura salpicó el suelo detrás de ella antes de que el cuerpo apareciera a la vista. Shiro rápidamente flexionó los brazos y sacó el arma hacia atrás, liberando el cadáver para que cayera al suelo. Produjo dos resultados. Una vez, varias de las criaturas desconocidas se desconectaron del grupo y se dirigieron a atacarlo, su nivel de amenaza estaba muy por encima de los demás a sus ojos. Dos, los aventureros se dieron cuenta rápidamente, gritando y alertando al campamento mientras comenzaban a reagruparse en una formación defendible. Bien. Ahora que estaban al tanto, era hora de que Shiro hiciera su trabajo. Arno todavía estaba mirando el cadáver cuando Shiro lo arrastró para que se pusiera de pie. El joven criminal de Rango A se interpuso entre él y el grupo de monstruos que se aproximaba. Las criaturas invisibles redujeron la velocidad y se reagruparon frente a Shiro antes de avanzar serpenteando. Shiro giró a Gaedearg en un arco para empujarlos hacia atrás, antes de pasarlo por encima del hombro en una puñalada rápida. El ataque atrapó a un monstruo, provocando un chillido cuando saltó hacia atrás herido. El campamento se estaba despertando lentamente cuando los demás vieron la loca habilidad con la lanza de Shiro, seguida de la repentina aparición de un monstruo. Los gritos estallaron y los aventureros se pusieron en marcha, sus combatientes cuerpo a cuerpo de largo alcance avanzaron y balancearon sus armas para encontrar a los enemigos. Shiro maldijo. Era una batalla perdida a menos que eliminara la invisibilidad de la manada. Los aventureros iban desde rangos hacia el grupo de criaturas que los atacaban eran al menos de clase C según la velocidad que vio Shiro. Sería una elección fácil para él y los luchadores más fuertes, pero los aventureros de rangos más débiles serían presa fácil detrás de su primera línea. En el mejor de los casos, simplemente se redujeron al nivel de apoyo de infantería. Shiro necesitaba tratar con su grupo primero antes de poder ayudar a los demás. Gidear giró a su alrededor y el área se llenó de azul. En un lapso de un segundo, la mitad de sus enemigos habían sido apuñalados en la cabeza, eliminándolos de ser amenazas. La mentalidad de manada levantó la cabeza. Las criaturas chillaron y retrocedieron, pero Shiro no las dejó. Se zambulló hacia adelante, ensartando a unos cuantos más antes de que estuvieran fuera de su alcance. Rápido. Fueron rápidos. Para una especie que dependía de la invisibilidad, la velocidad debe haber sido su segunda fuerza para sobrevivir en este subsuelo infernal. Lo que elevó sus niveles de amenaza al rango B. La combinación de velocidad de rango B y físico de rango se abrumaría a varios aventureros antes de que pudieran hacer retroceder a la manada. Shiro no dejaría que eso sucediera. Prana vibraba mientras inundaba su cuerpo. Años de entrenamiento habían mejorado la cantidad de Prana que podía extraer de sus circuitos, aunque todavía no estaba ni cerca de su máximo potencial, pero era suficiente para la situación. Shiro era un rango A con la combinación de sus otras habilidades, podría alcanzar fácilmente a A. Aunque era una conclusión inevitable que clasificaría fácilmente a S si desataba su cánica de realidad. Más que suficiente para hacer frente a la chusma. Los aventureros se quedaron boquiabiertos cuando un borrón repentino se estrelló contra objetos invisibles frente a ellos. La pequeña figura de Shiro bailó entre las criaturas, golpeándolas, cortándolas y apuñalándolas con Gadear para quitarles la invisibilidad. El borrón rojo de su arma trazada fue seguido por la aparición de las criaturas heridas antes de que Shiro se lanzara a otro flanco. Una vez que aparecieron, los luchadores aprovecharon la oportunidad y atacaron. Pronto, los cadáveres cubrían el suelo. El grupo de viaje fue dejado atrás por la manada en retirada después de que se hubiera ocupado de un número significativo. Con la amenaza desaparecida, comenzaron a surgir preguntas. Un luchador desconocido aparece en la batalla con habilidades para calificar como rango a los grupos de aventuras y los comerciantes miraban a Shiro mientras regresaba con un arno atónito. Gadear se dispersó de su agarre una vez que ya no fue necesario. Shiro trató de ignorar las miradas. Sabía que exponerse así significaba llamar la atención, algo que quería evitar. No ayudó que arno le diera las mismas miradas que probablemente le estaban disparando detrás de él. Después de trasladarse a otra zona segura para descansar, arno se vio intercambiado por aventureros. Shiro, por su parte, desapareció fuera de la zona segura para evitar problemas. Lo que dejó a su compañero para hacer frente al calor. Arno tragó saliva cuando un grupo se le acercó. El líder, un mago de apoyo de aspecto brusco, dio un paso adelante. ¿También eres un rango a disfrazado? Arno llevaba su paquete de mapas junto con su mochila para que no pareciera un luchador. A-A-N-O. Entonces, tu amigo. ¿Cómo se llama? Preguntó uno de los otros. Era una niña que llevaba un arco. Su nombre es Shiro. Lo siento, Shiro. Eres tú o yo y te quieren a ti. Son amigos, ¿verdad? ¿Tú y él están trabajando juntos? El líder se frotó la barbilla. Que alguien tan joven sea tan talentoso y aún así trabaje fuera de una fiesta. Deben haber estado cerca para permanecer juntos. Ve bueno, ya ves. Arno explicó la verdad. Como estaba mapeando regiones desconocidas cuando se encontró con bestias de sombra. Era una muerte segura, hasta que fue salvado por el joven. No sé mucho más sobre él. Parece que ha vivido aquí desde siempre a juzgar por lo cómodo que estaba. Tampoco habla nuestro idioma, así que nos comunicamos usando imágenes. El grupo se miró sorprendido por la información. No es de extrañar que sea fuerte. Se las arregló para sobrevivir solo todo este tiempo. El líder frunció el seño. No cuada. Claramente es de algún lugar a juzgar por su equipo y habilidad. Pero, ¿cómo terminó aquí? Arno se encogió de hombros. Él tampoco lo sabía. ¿Puedes ayudarnos a conocerlo? Nos gustaría hablar con él. No estoy seguro de que él quiera. Nunca se sabe. Puede ser porque no puede hablar nuestro idioma. Tiene sentido. Shiro podría haberse sentido más cómodo con él porque se conocían desde hace más tiempo. Presentarlo a más personas solo lo ayudaría a largo plazo. Está bien, lo intentaré. Shiro regresó poco antes de que se embarcara el contingente. E inmediatamente, se dio cuenta de las miradas que Arno y la gente le estaban dando. Shiro actuó como si no lo estuvieran mirando y se concentró en el camino por delante. Un pequeño detalle que notó fue que los grupos de aventureros se habían reubicado ligeramente, centrándose un poco más en los otros flancos que en el suyo. Entonces, le estaban dando alguna responsabilidad. Shiro estaba bien con eso. Afortunadamente, era el último tramo del viaje antes de llegar a la superficie, como explicó Arno. Esta vez, Shiro se aseguró de escudriñar el cielo correctamente. Una vez que estuvo seguro de que era el cielo real, y no un cristal mágico brillante, Shiro cayó de rodillas y miró hacia arriba con lágrimas en los ojos. Varias personas se rieron de las payasadas del joven. Ahora que estaban en territorio seguro, todos cambiaron a un ambiente relajado, hablando, bromeando y riendo entre ellos. A medida que se acercaban a la parte superior de la gran carretera sinuosa, Shiro comenzó a detectar características en el paisaje que los rodeaba. Estaban en una especie de depresión, similar a una caldera en el suelo, extremadamente grande y profunda en comparación con las que recordaba de la tierra. Con su vista reforzada, Shiro distinguió edificios alrededor de los bordes imponentes. Las estructuras se extendían por todo el horizonte, rodeando el foso. Arno sonrió a su lado. Puede que Shiro no entendiera una palabra de lo que estaba diciendo, pero captaría el nombre del lugar. Shiro, bienvenido a Hort, la ciudad del abismo. Nota del autor. Cambios. Se eliminó el dinosaurio porque no tenía sentido, lo mismo para la aparición temprana de Jeanne. También eliminé al íncubo favorito de todos porque su parte viene en el volumen 4. Ver a la gente confundida por su repentina aparición me hizo pensar en lo mal que lo presentí. Este capítulo se enfoca en construir más en el mundo y la situación actual de Shiro. Sí, estoy usando la ubicación de Made in Abyss para este volumen, pero en lugar de un pueblo, se ha convertido en una gran ciudad. No te preocupes, no hay cruces con el anime.